El arzobispo Constancio Miranda Wetman encabezó el Domingo de Ramos, bendiciendo las tradicionales palmas en las afueras de las instalaciones de la Catedral. Los fieles asistentes al Domingo de Ramos se mostraron emotivos haciendo alusión al primer día de Semana Santa, periodo donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Tiempo de bendiciones, paz y tranquilidad se desean en reconocimiento y conmemoración a la llegada de Jesús a Jerusalén, siendo reconocido como el Hijo de Dios. En el exterior de la Catedral, la presencia de los vendedores ambulantes fue notable que aprovechando la fe de los creyentes hicieron negocio. Con imágenes de Gabriel Achacón, informó Daniel Estrada, El Diario.